La Galería Víctor Manuel II, ubicada en el corazón de Milán, es una obra maestra arquitectónica que combina elegancia, historia y lujo. Diseñada por los arquitectos Giuseppe Mengoni y Luigi Tourelli, esta galería comercial cubierta se inauguró en 1867 y ha sido un símbolo icónico de la ciudad desde entonces. El diseño de la galería es una maravilla por derecho propio. Su impresionante techo de vidrio abovedado permite que la luz natural inunde el espacio, creando una atmósfera luminosa y radiante en su interior. Los intrincados detalles de hierro forjado, los mosaicos de mármol y las estatuas decorativas añaden un toque de opulencia y belleza artística a cada rincón. Este lugar no es sólo un destino de compras de alta gama, sino también un punto de encuentro cultural. En su interior, se pueden encontrar algunas de las tiendas de moda más exclusivas de Milán, como Prada y Gucci, junto con cafeterías históricas y restaurantes de renombre. En resumen, la Galería Víctor Manuel II en Milán es mucho más que un centro comercial de lujo, es una obra de arte en sí misma, un lugar donde la historia, la cultura y la moda convergen en un ambiente impresionante. Es un destino obligatorio para quienes visitan Milán y desean experimentar la elegancia de esta ciudad italiana. Gracias. 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 Gracias.